¡Uy! Y esto es lo que pasa en los bailes de Dinastía Angelito ¡Uy! 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 Cuando estamos en los bailes y les estamos tocando Nos gusta mirar a la gente que feliz están bailando De pronto miro a la puerta y miro que ya va llegando No la miro muy contenta la vienen acompañando Pero cuando viene sola es la primera bailando Y grita que sabrosura que feliz la estoy pasando Me gusta mirarte sola no traigas acompañante La cosa se pone buena y no tienes que preocuparte Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Porque si te vienes sola me gusta verte gozando, me gusta verte gritando, me gusta verte bailando Porque si te vienes sola me gusta verte gozando, me gusta verte gritando, me gusta verte gozando Ya vente sola, 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 sola Ya vente sola, 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 sola Ya vente sola, 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 sola Ya vente sola, 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 sola Cuando estamos en los bailes y les estamos tocando Nos gusta mirar a la gente que feliz están bailando De pronto miro a la puerta y miro que ella va llegando No la miro muy contenta, la vienen acompañando Pero cuando viene sola, es la primera bailando Y grita que sabrosura, que feliz la estoy pasando Me gusta mirarte sola, no traigas acompañante La cosa se pone buena y no tienes que preocuparte Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Porque si te vienes sola me gusta verte gozando Me gusta verte gritando, me gusta verte bailando Porque si te vienes sola me gusta verte gozando Me gusta verte gritando, me gusta verte gozando Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Sola, 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 sola Ya vente sola, sola, sola Diana, Laura, Ramos y las hijas del patrón Gozando y gozando Gozando y gozando